En Guadalajara En el entorno espacial de la Tierra Y entonces precisamente prevemos Y vigilamos la ocurrencia de tormentas geomagnéticas De perturbaciones en la ionósfera Y todos estos eventos en el tiempo magnético de la Tierra Y en la ionósfera Pues ocurren como respuesta A fenómenos de actividad solar Y el cuarto de la nota de esto de la tormenta geomagnética Pues mira, viene de una nota que hizo RT News Donde los rusos ya son expertos para generar notas de mirajes en internet Entonces dice que hay un grupo de expertos rusos Que están prediciendo que el viernes va a ocurrir una tormenta geomagnética muy diferente ¿Qué ocurre en una tormenta geomagnética? Se ocurre que la atmósfera del Sol está en una continua expansión Y a esto se le llama viento solar Entonces en realidad el espacio no está vacío Que está lleno de un flujo continuo de partículas Que se está expandiendo En ocasiones hay variaciones en el viento solar Y estas variaciones pueden afectar el campo magnético de la Tierra Y cuando ocurre esta afectación Que es una tormenta geomagnética No, este tipo de eventos no representa absolutamente ningún peligro Son los que nos preguntan Que ocurren por un estallido, una explosión, una tormenta solar Que no podemos predecir Y estos sí pueden tener efectos graves en sistemas tecnológicos Pero no en este caso Este es un evento menor Que es muy común Y de hecho es recurrente Por eso es que lo pudieron predecir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!